El McLaren 620R es un superdeportivo que ofrece verdaderas credenciales de competición en un vehículo totalmente legal para carretera. Este coupé de edición limitada evoluciona la especificación de carreras del McLaren 570S GT4 para brindar una experiencia puramente deportiva en un automóvil de calle. Toda su potencia es proporcionada por un motor de 3,8 litros V8 biturbo, el mismo que se utiliza en el 570S GT4. En el 620R ha sido reconfigurado para alcanzar 620 caballos de potencia, desarrollando 620 newtons metro de torque, lo que le convierte en la serie sports más potente de McLaren. El coche es capaz de ponerse de 0 a 100 en 2,9 segundos, alcanza los 200 km por hora en 8. Los componentes aerodinámicos de hardware y del chasis también se comparten con el 570S GT4. Equipa frenos cerámicos de carbono, ruedas de bloqueo central y amortiguadores GT4 de dos vías ajustables manualmente con 32 clics. Los neumáticos Pirelli P0 Trofeo R son de serie. McLaren tan solo producirá 225 unidades del 620R en todo el mundo. El vehículo también está disponible con el paquete MSOR que incluye, entre otras cosas, techo y parachoques delantero en fibra de carbono con acabado brillante, escape Super Sports de titanio y un paquete inferior de fibra de carbono.